Régimen del terror. La dictadura de Nicolás Maduro excarcela a 86 adolescentes de sus centros de tortura. Un total de 86 adolescentes de los más de 100 detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, según la ONG Foro Penal, fueron excarcelados entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre. Así lo informó este domingo esta organización no gubernamental dedicada a la defensa de los considerados presos políticos en el país. Cabe destacar que según cifras oficiales, más de 2.400 personas han resultado detenidas desde el 29 de julio, algunas en manifestaciones y otras en operativos de la policía, y 25 asesinatos en hechos de violencia que el gobierno atribuye a la oposición, mientras que el antichavismo culpa a las fuerzas de seguridad del Estado por orden de superiores. Es importante señalar que la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, ha afirmado este domingo que el dictador Nicolás Maduro ha condenado a los jóvenes al exilio, la pobreza y la falta de oportunidades, así como a la violencia y a la cárcel, en relación a los adolescentes detenidos tras los comicios electorales.